Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Matilde Klitsche, de la selección uruguaya de hockey. Juego delantera y acabamos de terminar el partido ante Brasil, que por suerte ganamos 2-0. Fue un partido duro, que si lo ganábamos estábamos en la ronda 2, así que costó, pero por suerte lo pudimos ganar. Felicitaciones fue un partido bastante cerrado, bastante duro. Ustedes tuvieron muchas oportunidades hasta que finalmente, en el segundo tiempo y sobre el final, pudieron ya concretar ese dominio territorial. Bueno, sí, la verdad que como tú decís, costó. Nosotros sabemos que con paciencia y saliendo con mucha actitud y con el juego que vinimos haciendo en los dos partidos anteriores, lo íbamos a ganar. Y por suerte pudimos hacer eso. Metimos muchas bochas al área, tuvimos muchos cortos, que no salieron al principio. Pero como te digo, con paciencia y allá en el segundo tiempo, pudimos convertir el primer gol. Y en la hora, por suerte, ese gol que hizo que ganemos 2-0. Partidos como este, el resultado, no importa la diferencia, ¿importa ganarlo? Sí, como tú decís, justamente en este partido si lo empatábamos, también clasificábamos nosotras. Así que con el 1-0 nos servía. Queríamos obviamente meter goles como habíamos hecho en otros partidos, pero sabíamos que Brasil era un rival mucho más duro que los anteriores. que siempre nos complican un poco más. Así que sí, fue duro, pero lo sacamos adelante. Con la clasificación en la bolsa, ahora queda un partido que es probablemente el más complicado que van a tener, que es contra Chile, y que es para buscar, tentar terminar lo más arriba posible. Sí, la verdad es que este partido era lo importante. En realidad venimos, nuestro primer objetivo es clasificar a la ronda 2. Lo acabamos de conseguir y estamos muy contentas por eso. Y obviamente queremos salir campeonas sudamericanas, así que ahora descansar. Y el sábado vamos a seguir por todo a ganarle a Chile también. Matilde, te dejo libre, andas a celebrar. Muchas gracias. Buenas tardes, que vas a meter aquí. Gracias.